bien voy a hacer un intento con esta estrategia la otra vez creo que lo dejé a 36 o algo así de vida que yo tengo el vídeo aquí veré a cuánto lo dejé porque quiero ver cuánto lo dejé porque si así con esta estrategia lo dejo más tocado que la otra vez voy a usar esta estrategia y voy a gastarme voy a mejorar el gato y por nivel 40 que tal vez no no importe mucho eso la verdad pero bueno igualmente lo voy a dejar en el lugar suena del 40 si me sirve si no me sirve simplemente voy a dejar 36 vamos a intentarlo pues voy a irme con itens obviamente que para el conforme de max y los gatos tiradores voy a tener que comprar vamos a intentarlo no sé no me dijo que si había vídeo o no pero yo lo voy a hacer como yo creo que es que ahorita que lo pienso no sé cómo diablos voy a empezar porque voy a tirar el gato bañera creo que tengo el cp activado ya cagué ya perdía solo por tener el cp activado ya perdí ok son cinco metros y voy a poner el celular en la compu porque si no no me voy a poder pasar esto ok que el gato bañera ya voy a tirar la manzana acá creo yo voy a rata tirar manzana acá y bueno ok tirar manzana acá ya y el gato bañera lo tengo en su verdadera forma porque esta estrategia que me dijo el sub voy a decir el sub porque no se me acuerdo el nombre de él pero esta estrategia es la que yo iba a usarla otra vez y para eso fue como tal gato bañera pero encontré esta estrategia la quise en el vídeo anterior y la verdad me gustó un poco más pero bueno veamos qué tal y veamos si podemos o no que ya para empezar ya tuve exacto ya tuve que voy a agarrar el teléfono mejor así porque estoy haciendo que tiemble mucho no me gusta agarrar el teléfono con una mano ok me puse por cierto me voy a tirar a vejimo de hecho que me puse al vejimo alzado así para para fundar a la cabeza rápido que bueno no sé si la voy a hacer bien porque como me dijo el sub no sé si es así la verdad como la estoy haciendo yo pero bueno voy a hacerlo como yo creo que es y nada voy a activar el cpu ya y estoy viendo que vejimo se aguantó bastante eso es verdad aguantó demasiado ya es bueno que haya aguantado tanto el vejimo ok se me tiró me tiraron el rayo sin querer o sea se me tiró el rayo sin querer el cpu me lo tiró al desgraciado ese ok no me gusta mucho no tener al gato pero son cinco metas y entonces no sé si podría la verdad pero bueno veamos que tal ahí lo hice retroceder lastimosamente y no tuve que haber hecho retroceder ya no puedo tener más gatos afortunadamente siempre me sigue matando a los gatos pero llega un punto en donde ya no puedo traer gatos ok por ahorita vamos bien la verdad vamos muy bien no está avanzando los gatos traerones lo están molestando y yo creo que vamos bastante bien ahí lo estoy haciendo retroceder mucho con el gato tirador y eso no me gusta mucho pero bueno ni modo ok llegaron un montón absolutamente el diablo no me pudo pegar afortunadamente no pudo pegar bien vamos bastante bien de hecho esa no me está haciendo retroceder y tampoco es que pueda hacerlo que suceder fue que el rayas y bueno se tiró solo igualmente le iba a tirar entonces da igual si se tira solo o no ok los gatos dragones ahí están bien rotos están golpeando todo vamos muy bien ok vamos a tener el mismo dentro de nada porque ya se me va a recargar y se va a tirar solo obviamente y nada vamos a ver si puedo no ok ok vamos a tener otro dragón maníaco y ahí se va a tirar vejima se tiró vejima ok ponemos una cabeza gigante podemos seguir teniendo ese tubo activado ok ahí me congeló lástima pero bueno creo que vamos bastante bien porque no me están haciendo retroceder tanto por lo menos estamos congelando todo y eso te iba a preguntar eso te iba a decir que creo que vejima no le puede pegar al lachero pero si a los otros es una lástima que no le pueda pegar al lachero ok vamos bastante bien el primero que no fue nada de algún punto todavía pero bueno espero que no dentro de poco se tira el rayo que se tira el rayo vamos a tirar otro dragón vamos a seguir tirando metasheels y bueno veamos si puedo matar algún punto ya no todavía nos ha muerto desgraciado vamos a tirar otra gato bañera obviamente ok tiramos otra gato bañera ahí y el gato bañera supuestamente tiene superfuerza contra rojo está bastante bien porque no me están haciendo mover no me están haciendo retroceder eso sí es verdad no me están haciendo retroceder y eso es bastante bueno pero me hagan retroceder es bastante bueno ok vamos bastante bien me hicieron retroceder un gato bañera no sé si me lo mataron matamos al bubu no todavía no todavía no matamos al bubu no yo creo que si seguimos así voy a terminar matando al lachero antes que al bubu pero el lachero no lo estoy no estoy pegando creo porque el otro dragón creo que no tiene golpe de área lo que sólo es único no pero bueno vamos bastante bien habita las cabezas allí es un problema la verdad que aunque malo ponemos una cabeza y no nos ponemos un ámbito pero estamos en la cabeza de ok no hemos fundado al bumbú y ese desgaseado tiene mucha vida vamos a hacerlo retroceder ahí con un rayo y siempre retroceder al chero nice estuvo bien hacerlo retroceder voy a desactivar un rato de esto porque ahorita va a pegar el diablo y quiero tirar el vejimo ok volvemos a activar esto no quiero que me pongan al vejimo tan rápido por lo menos ok tiramos al vejimo ya y ok ya me están haciendo retroceder eh ok seguimos tirando gatos a ver ok nice le pegó y lo funó bien 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 muy buena el vejimo se va a morir lastimosamente el vejimo pero bueno no importa que no me puedes activar esto porque no quiero que pegue bueno no quiero que le pegue el diablo a mis unidades aunque hicimos vamos bien si no vamos bastante bien o sea ojito que tal vez me los pasos o tal vez no no sé pero bueno veamos se me están tirando todas las unidades porque tengo el cpu activado lo voy a dejar activado la verdad porque me di cuenta de algo ahorita y es que cuando lo desactivé me hicieron retroceder entonces tal vez lo tengo que mantener activado un rato y bueno veamos qué tal yo creo que voy a dejar que se tire el rayo solo porque si sigo así creo yo que podemos unarlo o sea vamos bastante bien no me está haciendo retroceder afortunadamente y vamos bastante bien a decir verdad el problema es que si me voy a quedar sin energía dentro de un rato creo yo porque ahorita el vejimo no lo voy a poder tirar pero no me importa el problema es que si me voy a tardar bastante en dejar en hacerle daño malvito porque ahorita que yo golpea a este tipo y lo deje o sea lo estoy golpeando pero no lo estoy haciendo retroceder hablando de retroceder porque voy a activar esto porque quiero quiero golpear al diablo exacto quería golpearlo ahí me va a hacer retroceder bien pero bueno no importa ok no me mató a tantas cosas eso es bueno ok voy a desactivar esto ya y aquí solo sería aguantar ya ok vamos bastante bien ahí lo hicimos retroceder vamos a tirar un rayo ahí para que no pegue el diablo tan rápido por lo menos ok vamos bastante bien vamos a tirar otro dragón ahí me hizo retroceder ok seguimos tirando metashill por ahorita yo creo que solo voy a andar tirando metashill solo eso voy a andar haciendo porque no puedo activar el cpu porque no me va a tirar todo pero por ahorita yo creo que solo con tirar el cpu el coso este de los metashill creo que por ahorita vamos bien ok voy a tirar otro dragón seguimos tirando dragones porque los dragones son los que le están haciendo el daño creo que no estoy seguro pero creo que esto es lo que le están haciendo el daño y tal vez la gata bañera está haciendo el daño ok seguimos pegándole vamos bastante bien a decir verdad después de que ante todo vamos bastante bien seguimos tirando metashill ahí y a ver si puedo tirar otro dragón otro maniaco que yo sería de hecho tengo esta cosa activada estoy parado ok con razón voy también ok voy a hacerlo retroceder ahí ok vamos bastante bien o sea tenía el costo activado pero bueno no importa ok vamos a tirar metashill a ver estoy temblando mucho y como estoy sosteniendo con una mano no es difícil pero no imposible obviamente pero me es difícil de tirar los gatos con una mano pero bueno no sé no sé no sé o sea no me está haciendo retroceder pero siento que no le estoy haciendo nada no sé por qué pero bueno esperemos que sí ok ya tengo ahí para tirar a vejimo que no lo voy a tirar lastimosamente porque si lo tiro me lo va a funar no quiero que me lo funa obviamente y nada gente ojito eh ojito que no me está haciendo retroceder de hecho bueno poco a poco me está haciendo retroceder ok tenemos otro gato bañera y bueno vamos a tirar otro gato maníaco ahí otro trago maníaco perdón que ya ni se hablar porque estoy muy nervioso no va a tirar el rayo todavía voy a esperar a que pegue el otro y ahí le voy a tirar el rayo ok lo hicimos retroceder otra vez de ojito ojito que lo hicimos retroceder otra vez aunque voy a activar esto ya porque ahí me va a hacer retroceder bastante ok a ver me duele el dedo me duele el dedo pero bueno hicimos retroceder otra vez que creo yo que nunca lo había hecho retroceder dos veces creo entonces tal vez solo tal vez no lo podamos pasar no me están haciendo retroceder para andar hablando caca voy a dejar de decir tontería mejor pero probablemente ya esté tocado el problema es que aunque esté tocado no le puedo tirar al vejimo para que lo que lo reviente el vejimo no puedo hacer eso porque el vejimo no le puede no puede pegarle este vato tiene demasiado rango ya tengo mucho dinero y quiero tirar el cpu activarlo pero es que no quiero tirarme al vejimo porque si lo llevo a matar todavía quedará el diablo recuerden entonces no quiero tirarlo usando no quiero tirar no quiero activar el cpu prefiero hacerlo manualmente yo que creo que así no están bien hacerlo manualmente pero prefiero hacerlo manualmente ok estoy temblando mucho y a veces me estoy tirando locatos eso es un problema ok yo creo que voy a creo que voy a activarlo voy a activar el cpu aunque me mata el vejimo es lo mejor porque ya me está haciendo ok le pego un golpe de hecho vejimo ojito le pego un golpe de hecho ojito ya no le va a pegar más pero le pego un golpe eso es bastante nice eso me sirve bastante que le pego un golpe obviamente ya no le va a pegar más golpes porque eso ya sería muy abusivo de parte de vejimo y casi casi de casi casi le pega ok ya hay muchos dragones ahí mucho meta si vamos a tirar otro tragón de hecho vamos bastante bien pero el problema es que aunque mate a ese web todavía queda el diablo y la foca pero la foca casi no es un problema pero claro él no es un problema porque actualmente tengo un montón de gatos ahí ok lo matamos gente no lo matamos no lo pasamos no 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 na 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 State de decir, te tengo que decir Emire Domínguez, gracias muchas gracias amigo, en serio muchas gracias muchas gracias por recordarme su estrategia en serio, muchísimas gracias Emery, Emery te llamas, perdón Emery, muchas gracias ok, no sé no sé si te puedo dar moderador o que es indicador, pero en serio si yo llego en un futuro muy lejos por favor dime que eres Emery y que fuiste el que me ayudó a pasar esto ay dios, muchas gracias en serio, nunca me había pasado un maníaco por ayuda de alguien, o sea que me dijera una estrategia, no no lo pasamos gente ay dios afortunadamente no me tuve que gastar fiscal, nos lo pasamos con la estrategia que me dijo Emery, que me dijo que me pusiera 5 meta shield, el gato obispo en su forma final, que no hizo falta meterle los niveles al gato obispo por ser obispo lo iba a intentar, pero bueno el huevo, el huevo rojo el gato rojo la manzana cat, no sé para bien para qué me la puse porque siento que congeló pero después siento que no hizo nada y el gato bañera mutado y el dragón, el dragón maníaco y el gato bañera creo que hicieron todo el trabajo muchas gracias Emery, en serio por decirme que usar esta estrategia afortunadamente no me costó tanto como a ti creo, pero en serio muchas gracias ay nos lo pasamos nos pasamos todos los maníacos banda todos tenemos nuestras manías supera toda la fase de gatos maníacos y bueno ¿cuánto duró el video? duró 12 minutos voy a hacer una estupidez pero bueno, tengo que hacerla, lo siento voy a mejorarlos no los voy a mejorar en el 20 solo los voy a mejorar hasta hasta poder mutarlos y mejoramos al gato achero no sé cuánta energía cuánta equipes me va a quedar no sé si quiera vale, si me sobró me gasté tenía 6 millones me gasté 4 millones en solo en 2 gatos ok empecemos gato achero demente es un flipado de la lucha eficaz contra enemigos rojos y la versión demente aumenta el poder de ataque es eficaz contra rojos y tiene golpe de golpe individual la segunda forma gato valiente demente quiere convertirse en héroe cuando sea grande eficaz contra enemigos rojos la versión demente aumenta el poder de ataque y ataque individual y la forma de este meco y la forma final enhorabuena tu gato mutado el gato maniaco mutado es un caballero carismático que ansía luchar eficaz contra enemigos rojos la versión maniaco aumenta su defensa y ataque y es bueno solo contra un individuo a pesar de todo sigue siendo malo y valle gato demente ese gato demente eficaz contra enemigos rojos la versión demente reduce su tiempo de recuperación y puede infligir daño crítico el daño crítico es un 3% así que no sirve mucho es un gato que muta en una ballena carnívora eficaz contra enemigos rojos y puede infligir daño crítico daño crítico eficaz y individual y la forma final se rumorea se rumorea gato isleño maniaco la de los gatos maníacos las formas que más me gustan son el gato borrador el gato crestado el gato borrador y la vaca maníaca son las formas que más me gustan pero el gato la isla el gato isleño es mi favorito en serio se rumorea que en esta isla maníaca viven demonios se eficaz contra enemigos rojos y pueden infligir daño crítico la versión maníaca le otorga más defensa y poder de ataque y bueno nos lo pasamos estuve temblando muy feo estuve temblando muy feo no pude agarrar bien el celular porque cada vez que le daba aterro a un gato se tiraba le apretaba y el celular se me iba para el fondo o sea casi se me cae nos lo pasamos en serio te chupo no sé si eres hombre o mujer pero si eres hombre te la chupo y si eres mujer igualmente mary muchas gracias espero que les haya gustado el video y dejen su like y bueno este fue el final de los maníacos aunque todavía falta una fase que sería pasando el maníaco otra vez en esta forma en estas de aquí titán maníaco lagarto maníaco pescado maníaco pájaro maníaco vaca maníaca atilarco achero y así y maníaco demente que de hecho esa la iba a hacer ayer pero no se me olvidó bueno si quieren que haga esto los maníacos otra vez pero obviamente pasaron aquí porque ustedes no vieron los maníacos solo vieron un par de maníacos que era el piscigato y el maníaco este si quieren que me lo pasen así grabándolo pues díganme obviamente será un poco más sencillo pero igualmente me va a costar entonces nada espero les haya gustado el video y bye dejen su like por favor ay no se cortan